Cuando el mundo Me rechaza Y dice que tú No eres real Sigo firme Adelante Pues tu reino Revelarás No hay necesidad De que me acepten por creer Todo lo que has dicho Ante mis ojos Vas a hacer Yo veré Tu reino descender Y nos restaurarás Para la eternidad Y yo veré Tu cielo y majestad Pues lo que has prometido Sé que tú lo cumplirás Yo veré Si atacan con mentiras Y la lucha intensa es Yo sigo firme Yo sigo firme Adelante Pues tu reino Revelarás Y no hay necesidad De que me acepten por creer Pues todo lo que has dicho Ante mis ojos Vas a hacer Vas a hacer Y yo veré Tu reino descender Y nos restaurarás Para la eternidad Y yo veré Tu reino descender Y nos restaurarás Para la eternidad Yo veré y creeré Yo veré tu reino aquí Y tu voluntad en mí En la tierra como en el cielo Dilo conmigo Yo veré tu reino aquí Y tu voluntad en mí En la tierra como en el cielo Yo veré Yo veré tu reino aquí Y tu voluntad en mí En la tierra como en el cielo Yo veré tu reino aquí Y tu voluntad en mí En la tierra como en el cielo Yo veré tu reino descender Y nos restaurarás Para la eternidad Y yo veré Tu cielo y majestad Lo que has prometido Sé que tú lo cumplirás Yo veré Y yo veré Tu reino aquí Señor Tu reino se establece hoy Ya lo voy a ver Señor Yo veré Yo veré Y yo veré Yo veré Yo veré Yo veré Eh, 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 eh